Señoras y señores, ya estamos en el número 5 de participación de las danzas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Danza erótica y ceremonial del sector quechua, costumbrista de los pueblos de Asácaro y también en Belgar, en una parte del África. En los diferentes actos sociales y festivales, principalmente los carnavales, en el sector rural y urbano, todos ellos muy alegres danzan la vivencia de la cosmovisión y sus antepasados, constituyéndose una herencia del hombre aquíplánico. Esta danza se baila desde la época de la colonia y en la época de los terratenientes. Es utilizado para llevar el chaco de animales silvestres en la comunidad de Mororco, Arcopunco y Otra, Ortiga, parte de los distritos de San José y Muñani, provincia de Asácaro. Vestimenda, varones, llevan una bandera multicolor, color de colores, unjo de color blanco, pantalón negro, yigia multicolor, huaraca multicolor. Yigia multicolor, huaraca, chungpii, cheywamipaikumapas, guarimipunakas, humastapacherikordunuko. La Comisión de la Danza 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 La Comisión de la Danza